Concluye Gerardo Priego proselitismo en su casa de campaña. El candidato panista dará su último mensaje en la esquina de Paseo Tabasco y Plutarco Elías Calles en evento netamente ciudadano. Villahermosa, Tabasco, 26 de junio. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, realizará su cierre de campaña en un acto al que se convoca a toda la militancia y simpatizantes de Acción Nacional, además de los ciudadanos tabasqueños libres, para escuchar su último mensaje previo a los comicios del 1 de julio, en un evento diferente en el que no habrán acarreados. El cierre se realizará este miércoles 27 de junio en el municipio de Centro, en la ciudad de Villahermosa, en la esquina de la avenida Paseo Tabasco con la calle Plutarco Elías Calles, de la colonia Jesús García, a un costado de la Laguna de las Ilusiones, a partir de las 18 horas. Como parte de su gira de cierres regionales y municipales, el abanderado panista tendrá su último acto proselitista en la capital tabasqueña, aunque desde el fin de semana pasado realiza un intenso recorrido por municipios como Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Centla y Comalcalco, entre otros. En ese sentido, Priego Tapia no descartó que en el último día de campaña se traslade a varios municipios para ser testigo de la conclusión de proselitismo de los demás candidatos de acción nacional a los diversos cargos de elección popular federal y local, por lo que el rebelde tendrá prácticamente que volar para cumplirle a todos sus simpatizantes y militantes del PAN en la entidad. Se trata de un evento diferente, agregó, en el cual habrá un performance en donde se va a plasmar la situación real del Estado, sin acarreados y solo con los ciudadanos convencidos con su proyecto. Puntualizó que su cierre no será en los sitios públicos tradicionales, pues estos primero deberán ser fumigados al ser usados por los priistas y perredistas para sus eventos. ¡Gracias!